¡Ey, Flagan! Carrera super hard, ¿serás capaz? Mal ajustes, jugar. ¡Ey, Braster! No, ya ha empezado. Carrera super hard, tío. ¿Serás capaz de hacerla, Braster? ¿Cómo puede ser? ¡Ey, Braster! ¡Que un niño me mata! ¡Ja, ja, ja! ¡Super Minecraft! ¡Pero Braster! ¡Que un niño me mata! Pero, tío, si la pones de día, mejor, ¿vale, Flagan? ¡Que asco de tío! ¡Me la pones de otra carrera! ¡Ay! De verdad, que tío... ¡Que asco, tío! Que me equivoque una de cada 365... ¡Ayer en el directo te equivocaste también! ¡Más 12 a 6, no sé, hijo! ¡Que asco de vida, hijo! ¡Mira lo que hay aquí, Braster! ¡No! ¡No! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Tenemos un juguete! ¿Qué haces, Blastoise? ¡Mira, a ver! ¡Toma! ¡Ataque de Charmander! ¡Hola! ¡Ataque de Charmander, dice! ¡Llamarada de fuego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que tonto, ¿qué? ¡Me mata a mí primero! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, tonto! ¿Qué hay que hacer aquí a todo esto? ¡Ahí! ¡Uy! ¡Ah! ¡Es por aquí! ¡Ahí! ¡Ostras, tú! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Es desde aquí, Braster! ¡No! ¡Es desde aquí! ¡Vale! ¡Lo cojo! ¡Pero! ¡Eh! ¡Wha! ¡Estos son! ¡Wha! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué haces, Braster? ¡No lo sé, tío! ¡Estabas con las piernas para arriba! ¡Ven a la honganiza, tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de puta! ¡Durante un segundo! ¡Te has convertido en honganiza, Braster! ¡Increíble! ¡Mira, finura! ¡Vuelven! ¡Ostras, ostras! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo tengo, tonto! ¡No, no! ¡Pero no seas tramposo, cabrón! ¿Te has cogido el punto? ¡Ah! ¡¿Pero por qué?! ¡No sé, tío! ¡Se me ha acabado el dedo! Pues lo he cogido, es un normal ¡Ya no sé qué lo has cogido! ¡Ey! 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 ¡Tus muertos! Ya, Braster, hijo, que te estoy esperando ¡No! ¡Noooo! ¡Porca miseria! ¡La mamma, la mamma, la mamma! ¡Una pizza italiana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La mamma, la mamma, la mamma! ¡La mamma, la mamma! ¡La mamma, la mamma, la mamma! ¡Espera, espera, espera! ¡No lo hagas, no lo hagas! ¡Vamos juntos, vamos juntos, Braster! Sí, voy a hacer la trampa total, pero... ¡Qué hostia! ¡Me estoy pegando, Braster! ¡Venga, te espero! ¡Pero te espero! ¡No, no, pero! ¡Con...! ¡Tienes que haber esperado aquí, sí! Esto es lo que mola, tío Con... ¿Cómo se llama eso? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Quieres pasar el banco despacito, por favor? ¡Despacito! Mira, Braster, este es mi banco y cada día hay de más gente ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto que es! Eso se me parece un tiro ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Me he caído! ¡Ostras! ¡Eeeeh! ¿Qué hago? ¿Pero qué haces? Te quiero pegar un puñetazo y me cuesta... Arreglar los cortocircuitos ¿Qué has hecho? ¡Eeeeh! ¡Qué buena Braster! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Me he volado! ¡Qué cojones ha pasado ahí, tío! ¡He salido volando, tío! ¡Ay! ¡He salido volando, tío! ¡Ay! ¡Te he visto! ¡Te he visto, tío! ¡No! ¡Pero te haces que ese hijo puto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡No te ha escapado! No te has escapado Joder, estás aquí a la brasa, tú ¡Eh! Tío, pero como salgo ahí ¡Ay, qué bueno, tío! ¿Qué hay que hacer aquí? Pues nada, tienes que ir por debajo, ¿eh? No se vale hacer la trampuna La trampuna Zorruna, tú A ver, vamos juntitos aquí ¡Pero míralo como se ha hecho la trampa! ¿Qué trampa? Puto Fargan, hasta luego Que no había que hacer eso ¿Cómo que no? ¿Hay que bajar por aquí? Había que venir por aquí Fargan, mira ¿Por dónde? ¡Ah! Que no había que saltar Pues ni había visto eso Tranquilo, no pasa nada ¡Ostras, tú! Vale, vale, tú tienes trampa ¡Tienes trampa! No me lo voy a coger porque hay que hacerlo bien, ¿eh? Ya, pero casi Si no, casi te lo coges, ¿eh? No, pero Pero porque no he volado más Vale, estoy aquí Vale, hay que girar ¡Eh! 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 ¿Pero qué haces? Pero, pero ¿por qué? La urraca Fargan, es la urraca El canto de la urraca Sucio, ¿no? El canto de la urraca muerta, tú Como tu prima ¿Ya te la has cogido? Que no, que estoy arriba Está ahí abajo Cuidado, ¿eh? Hola Hola, Braster Hola Eh, ahora estoy ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! La bailonga, tú ¡Ja, ja, ja! Le he visto bailar como si fuese un muñeco... ¡Ahí la vuelve! ¡Eh! ¡Ahí hay! ¡Uh! Un muñequito de trapo Hay muñequito de trapo ¡Tacatat! 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 No era por aquí, Braster ¡No, coja! ¡No, coja! ¡Suicídate! Lo he cogido Me cago en todo, tío Pues mira yo Lo he cogido ¿Lo has cogido tú? No Lo he cogido sin querer, tío Pero, ponte, ponte abajo Que voy a intentar pisar Vale, vale, espera, espera Me voy abajo Estoy aquí, ¿eh? ¿Me ves? A ver No, no puedo mirar tanto para arriba Tírate, tírate Fargan, voy a ir ¿Dónde estás? Ah, vale Estás aquí ¡Que te jodan, cabrón! ¡Despierta, Braster! ¡Despierta! Fargan Dime Dime, dime Creo que habíamos terminado el parkour, ¿eh? Puede ser ¿No? Puede ser Porque son No, son 68 puntos, tú ¿Qué dices? ¡Hostia! Lo que oye Bueno, pero es que aquí hay como 50 puntos juntos Ah, bueno Pues entonces Espera, ¿eh? Que voy ¿Pero tú dónde estás? Ahí ¿Te has cogido? Hola ¡Control de alcolemia! ¡Hola, guapas! ¡Eh! ¡La taconeta! ¡La taconeta! ¿La taconeta? Esa es nuestra, tío La taconeta va más rápido, tío ¡La taconeta! ¡Hijo de puta! ¡La taconeta pa' mí! ¡Pues... ¡Cabrón! Pues venga ¡Quita, señor! Pero si... Madre mía, ¿dónde te he visto? La virgen ¡Oh, my God! A ver Es que no se podían apartar estos coches Oye ¡Fuera, por favor! ¿Tú tienes tú los puntos a todo esto? Por ahí no, ¿eh? Por allí Vale, es que yo tengo los puntos aquí Madre mía Pues tía, tía, para allá Y ya me hace los puntos Ahí, ahí, ahí ¿Por aquí? Ahí, ahí, ahí Perfecto Este, este Vale, da la vuelta Perfecto, perfecto, perfecto Bargán Hacemos un gran equipo ¡Te encanta, eh! El equipo parkour El equipo parkour vuelve Ahora, ahora para izquierda, izquierda, izquierda Para allá, para allá, para allá Espera ¿Qué? ¡La moto! ¡Pues... ¿Qué pasa? Pero, 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 ¿qué pasa? ¿Estás pegando o qué? Ahí, ahí, ahí ¡No, no, 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 no! Ahora tengo puntos Ahora tengo puntos Donde los tienes tú Venga, vamos Vale Ahí, 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 ahí ¡Vámonos, que nos vamos! ¡Ahora sí, por fin! A ver, a ver ¿Quién quiere tacos? Pero, 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 pero ¿Quién quiere unos tacos? ¡Taco, taco! ¿Tú quieres un taco, Braster? ¡Taco! ¡Cabrón! ¡Taco! ¡Taco! ¡Joder, la taconeta, ¿no? No me extraña que haya 85.000 millones de puntos, tú ¿Están todos aquí? ¡Uy! ¡Taco! La taconeta aquí hay que dejarla, Braster Ya lo digo La taconeta aquí ya no... No da más parada de sila Ya no sirve la taconeta, ¿eh? Braster ¡No reinicies! ¡Qué va! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso, tú! Me reinicia la Ferdi ¡No reinicies! ¡Alejo! Vale ¡Ostras, el coche este! ¡Eh! ¡Ah, qué hijo puta! ¡Oh, rico! ¡Qué hijo! ¡Oh, no! ¡Habies un coche, tú! Donde pongo el C4, pongo la mano El ojo Donde pongo el C4, pongo la mano Tiene cojones la cosa Tiene unas cosas que ni un niño pequeño Ni un niño de 4 años, tú Como tu cabeza Tu edad mental ¿Pero a qué viene eso? No lo sé Ahí, ese insulto gratuito ¿Qué? Sí, sí Porque reparto tacos, tú ¿Ves? ¡Cabrón, hijo puta! Estoy cansado de subir esto ya, eh Sí, sí, joder Esta es la última ya, ¿no? 500 mil de puntos aquí Esto es un poco troll de estos puntos, eh También hay que decirlo, eh Yo creo que sí ¡Palmera! ¡Toma! ¡Poyó! ¡Qué hústia me da! ¡Fargan, Fargan! ¡Fargan! El karma ¡Fargan! Mira lo que hay aquí Dime ¡Ostras! ¡Corre, cógelo, cógelo! Bueno, eso Cógelo tú primero Que ahí me da la risa No, no, que se me va, se me va, se me va Ha pillado el cabrón ¿Qué? ¡Señora! Es una señora camionera, eh Vale, vamos, eh Braster Te veo Vale ¿Dónde estás? Escucha, tiro yo de pecho Voy ¡Eh! ¿Pero qué hace? Y me voy como si no pasara nada A ver, para He preparado el pecho, eh He estado en el gimnasio justo antes del parkour, eh Venga, va Vamos A ver Coge velocidad Coge, coge Coge velocidad Que lo tengo preparadísimo Aquí debería haber algún turbo o algo tal Sí, sí Vamos Todavía no, tienes que correr más, eh Vale, pues vamos a hacer una cosa Coge Coge los puntos y sigue los puntos Que pesados los coches, eh Quitado del medio, hostia Que vamos con un camión Carga especial llevamos Carga Uy Pero voy a saltar por ahí Ahora, 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 ahora ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! 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 Espera, espera, espera Que hay que saltar tú Salta conmigo Vale, dale Farga Uy Uf Oye, pues me he quedado aquí, tú Sí, sí, sí Pero porque... Sí, sí, corre, corre, corre No, no, no Poca velocidad, poca velocidad Necesitamos más ¡Pero, espera! Me he intentado agarrar Mira, podemos entrar en la meta Eh... Haciendo eso Venga, pues vamos a hacer una cosa Venga, sube Coge velocidad Tío, si entráramos ahora mismo en la meta ¿Tú no crees que entraríamos Con el tiempo súper justo? Si yo me pusiera en tu cabeza ¿Lo intentamos sin tirar de pecho? No, vamos a tirar de pecho una vez Mejor, ¿no? Venga Sí, porque estoy con... Me noto cargado el pecho, eh Me noto que puedo... Me noto cargado Puedo aventar con el pecho Me noto cargado Pero avísame, eh Avísame cuando... Deja de tirarme el semáforo, Flaster, por favor Gracias No tenías anemia, hijo Vale, pues Sí, sí, para verlo, ¿no? Vale Estoy preparado, eh Vale, vale Joder, pues no he quedado Pero corre, coge velocidad Un turbo aquí no estaría... ¡Ah, me he caído! ¡Me he caído! Si es que es tonto Si es que es tonto Todo el chorretero de saque ¿Me puedes estar a correr, eh? Venga, dale, dale ¿Y cómo te has caído, pelón? Pues corriendo Porque corres aquí y te resbalas Vale, cuando yo te diga, eh Tres Dos Uno Ya ¡Oh, no! ¡Mira, mira! ¿Estás tú ahí? ¿Lo has visto volar? He visto un camión viviendo a mí A la cámara Desde mi cámara final de la carrera Ha sido tu camión haciendo el pino Y yo saliendo disparado O sea... ¡Qué buena ha sido, tío! ¡Qué buena, tío! Y hemos entrado Bastante justos ¡Bua!